Con todo cariño para la fraternidad, himno Salay Cochabamba en sus 33 años. De parte de los creadores y fundadores, 1987. Marcando diferencia, demostrando el verdadero sentimiento por el salario. ¡San! ¡Patreon! ¡Con clase! ¡Túela! ¿Quién estás? ¡Túela! ¡Seguimos con más! ¡Agrupación! ¡Los delfines de amor! ¡Un clase y categoría! ¡Junto a la fraternidad! ¡Sala y Cochabamba! Esta es mi vida, mi mirada orgullosa, la Cochabamba, señores. Donde yo bailo, tiembla en el piso, zapateando yo voy a morir. Con el corazón, grito en un enteros, a la Cochabamba es mi pasión. Es mi familia, es mi alegría, canto, bailo, cofre y devoción. Los zapateadores con placer, duela aquí de la escuela. Fundadores de esterbosa danza, somos tradición con chala. Los zapateadores con placer, duela aquí de la escuela. Fundadores de esterbosa danza, somos tradición con chala. Fundadores de esterbosa danza, somos tradición con placer, duela aquí de la escuela. Treinta y tres años, gritando al vuelo entero, el salai es cien por ciento boliviano. Y ese pasito... Zapatón al canto, así no sale, como sale con Chabamba no hay Así, así, así mi amor, sin llorar Estudios, ahí sé, de Alex Cuari Esta es mi vida, mi mirador, tuyo sale con Chabamba señores Donde yo bailo, tiembla en pisos, zapateando yo voy a morir Con el corazón, grito en ruente, Rosalá con Chabamba es mi pasión Es mi familia, es mi alegría, canto, bailo, cofre y devoción Los zapateadores con placer, vuela aquí en el escuela Fundadores de esta hermosa danza, somos tradición con Chalá Los zapateadores con placer, vuela aquí en el escuela Fundadores de esta hermosa danza, somos tradición con Chalá Suena charanguito Con más estilo Zapatitos Y dale con más fuerza Zapatitos Toda la suena Lo espectacular de color Vueladores de esta hermosa danza Somos tradición con charla Suena charanguito Con más estilo Zapatitos